... ...especialistas de la clínica de la Universidad de Navarra... ...han conseguido mediante una nueva técnica de terapia celular... ...repigmentar determinadas áreas de la piel en pacientes con vitíligo. Este innovador tratamiento ha sido posible gracias al trabajo en equipo... ...del Departamento de Dermatología y del Área de Terapia Celular. El vitíligo es una enfermedad autoinmune que afecta hasta el 2% de la población... ...que tiene múltiples tratamientos y muchas veces ninguno de ellos satisfactorio. Cuando la enfermedad aproximadamente lleva más de un año parada... ...es decir, que no responde a los tratamientos médicos convencionales... ...y tampoco el paciente se despigmenta más... ...puede beneficiarse lo que se llama el tratamiento quirúrgico del vitíligo. El procedimiento consta de dos fases. En una primera fase el paciente acude a la consulta... ...y se le toma una biopsia de piel pigmentada... ...sobre todo de una zona oculta, de la zona lumbar... ...aproximadamente de un centímetro cuadrado. A partir de ahí esa biopsia es tratada... ...y sus células son extraídas mediante procedimientos enzimáticos fundamentalmente. Estas células se cultivan in vitro con unos medios especiales hasta que se expanden... ...y obtenemos un número de células suficiente para regenerar el área de vitíligo del paciente. Lo novedoso de nuestro procedimiento es que los últimos días antes del implante... ...las células se hacen crecer sobre un soporte biológico que es la membrana amniótica... ...que nos permite por un lado llevar directamente el cultivo en monocapa al paciente... ...y de soporte para que las células se mantengan en íntimo contacto con la piel hasta el injerto. El proceso de obtención de células epidérmicas para el tratamiento del vitíligo... ...se realiza en la sala blanca del Laboratorio de Terapia Celular... ...de la Clínica de la Universidad de Navarra bajo normas de correcta fabricación. El paciente acude de nuevo a la consulta y en el quirófano se realiza un movimiento superficial con láser... ...de las manchas de vitíligo, de las manchas blanquecinas... ...y una vez tratada esa zona se implantan las membranas amnióticas con sus células epidérmicas. Se coloca un apósito normal y ese apósito se levanta al cabo de tres días. Se obtiene una epitelización completa, no hay ningún tipo de cicatriz ni de herida abierta... ...y en las semanas siguientes el paciente se le indica que tome el sol de forma natural... ...de forma que al cabo de dos o tres meses se empieza a ver la repigmentación de las zonas tratadas. Los facultativos destacan también que la técnica quirúrgica nunca debe ser un tratamiento de primera elección... ...y tampoco debe aplicarse sobre el vitíligo activo.